hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor de santa vamos a utilizar pinturas de la marca acrílex en los siguientes tonos que son blanco que es el número 519 marfil que es el número 529 gris oscuro que es el número 994 sepia que es el número 551 verde musgo que es el número 513 voy a utilizar una pintura de esta marca en color blanco que es número 203 es metálica también voy a utilizar una pintura de esta marca que es verde 1060 vamos a utilizar también diluyente para tela es de la marca acrílex vamos a utilizar dos pinceles uno del número 2 lengua de gato y otro también del número 2 ya desgastadito igual lengua de gato vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí de su cabello vamos a pintar toda la base con marfil vamos a ir pintando espacio por espacio ahora vamos a utilizar solamente una pizca de sepia y en esta parte de aquí vamos a dar sombra con sepia utilizando solamente pequeñas cantidades de pintura también aquí junto de la hojita daremos sombra con sepia esto lo vamos a deslizar hacia arriba realizando pequeñas pinceladitas nuevamente tomamos una pizca de sepia y en esta parte de aquí también daremos sombra y vamos a realizar lo mismo vamos a llevar pequeñas pinceladitas hacia adentro vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar blanco para dar luz en esta parte de aquí en medio iremos aplicando blanco este blanco lo vamos a llevar hacia un lado y hacia otro subiendo y bajando nuestro pincel de manera suave de la misma forma vamos a pintar este espacio ahora vamos a pintar este espacio que continúa igual toda la base con marfil ahora nuevamente vamos a dar sombra con sepia en este espacio de aquí usando pequeñas cantidades de pintura esto será para dar sombra igual vamos a deslizar hacia arriba pequeñas pinceladitas siguiendo la forma que lleva su cabellito ahora vamos a utilizar blanco y con blanco daremos luz ustedes ahí en casita también irán pintando espacio por espacio en esta parte de aquí voy a ir aplicando luz con blanco y deslizando hacia adentro en esta parte de aquí también daremos luz con blanco para hacer el cabello apóyense de un pincel pequeñito para que no tomen demasiada pintura ahora vamos a pintar todo este espacio con marfil ahora nuevamente vamos a utilizar sepia y en esta parte de aquí iremos dando sombra igual daremos sombra en esta parte de aquí voy a ir girando un poquito mi labor y llevamos hacia este lado igual en esta parte de aquí aplicamos sombra aquí y deslizamos hacia este lado nuevamente aquí damos sombra difuminamos un poquito ahora damos sombra en esta parte de aquí y deslizamos hacia este lado lo mismo en este espacio damos sombra aquí con el color sepia y deslizamos hacia este lado esto lo voy a realizar en todos estos espacios ahora nuevamente vamos a utilizar sepia y en esta parte de aquí iremos dando sombra voy girando mi labor un poquito en esta parte de aquí vamos a difuminar un poquito el color sepia ahora vamos a proceder a dar luz con blanco vamos a lavar muy bien nuestro pincel tomamos blanco de un lado sí del otro lado no y en esta parte de aquí vamos a proceder a dar luz igual daremos luz en esta parte de aquí en medio y llevamos hacia un lado y hacia otro también aquí damos luz en esta parte de aquí en medio también llevamos hacia un lado y hacia el otro también vamos a realizar esto con mucha calmita para que nos quede hermoso en esta parte de aquí vamos a proceder a llevar la luz hacia este lado de la misma forma que pinte este espacio de cabello van a pintar este ahora vamos a pintar sus lentes en un recipiente vamos a dosificar un poquito de diluyente para tela también vamos a utilizar una pizca de blanco metálico solamente hagan poca la cantidad que vamos a utilizar aquí vamos a mezclar el diluyente con el color blanco metálico esta pequeña mezcla que hicimos la vamos a utilizar para pintar sus lentes en esta parte de aquí igual con la misma mezcla vamos a pintar también este vidrio vamos a esperar a que seque un momento mientras vamos a continuar realizando una de las hojas para que ustedes en casita avancen pintando las demás vamos a utilizar gris oscuro solamente voy a pintar una y ustedes ahí en casita van a pintar las demás vamos a aplicar gris oscuro en esta parte de aquí y llevamos hacia los lados ahora vamos a aplicar verde musgo nos está quedando hermosa esta labor en esta parte de aquí vamos a aplicar verde musgo y deslizamos hacia adentro como son hojas pequeñitas van a tener mucho cuidado van a pintar con un pincel pequeñito también ahora vamos a utilizar el color verde metálico 1060 y vamos a ocupar solamente una pequeña cantidad vean en esta parte de aquí de aquí hacia adentro vamos a deslizar pequeñas pinceladitas si no tienen este color pueden usar algún color verde metálico que tengan recuerden que ustedes pueden realizar esta labor y usar los tonos más parecidos este diseño se los compartí en mi página de facebook la página se llama pintando con coni en esta parte de aquí vamos a realizar una nervadura central en la hojita de la misma forma vamos a realizar las demás hojitas ahora nuevamente vamos a tomar una pizca de blanco y vamos a marcar todo el contorno de su lente solamente vamos a utilizar una pequeña cantidad de blanco en esta parte de aquí también vamos a marcar igual en este lente vamos a marcar todo el contorno con una pizca de blanco vean qué bonito nos quedó toda la armazón de su lente la van a pintar con algún color metálico que tengan la pueden pintar con algún color negro metálico y se verá excelente y bien amigas y amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis vídeos añadirlo a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye bye